hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy nos encontramos jugando en la pinball de 7 pelotitas la pinball este como se llama este sin rodillos vamos a tratar de hacer un juegazo el día de hoy este andamos recientemente con muy buena suerte buena racha menos considero que después de la tormenta viene la calma entonces es cierto ese dicho es lo sufrimos no sé cuánto tiempo y al final estamos recuperando terreno hay que ponernos bien truchas porque en cualquier descuido nos puede chingar nos hay que darle tenemos la 11 y si vas un poquito más podría hacer ya de una vez ganado argentina un hecho tremendo jugadón aunque no es porque si no voy a darle que son los tres méjicos me equivoqué esta no es con dos y dos de argentina nervioso ya me puse a mes hay allá y la 2 me estorba carajo a su mecho ni que decir amigos a tremendo juegazo amigos muchos me han dicho recientemente oye porque tus vídeos están siendo muy cortos yo que voy a saber no sé suerte carajo muchas gracias por esta suerte no es así que nos despedimos de este vídeo amigos muchas gracias por apoyarme y confiar en mí de que yo vamos a dar revancha y vamos a dar revancha ya después de perder mucho empezamos a ganar no más voy a echarme los de los 240 o no sé que también no quiero dejar el vídeo muy cortito porque después me dicen que tienen que estar un poco más largos y me conoces igual más troco con eso es perfecto es al primer juegazo me un un méxico que andas buscando y voy a pero si si andamos andamos pegadores quiere el bono si el bono se está bien cargado pero en esta máquina casi nadie se lo saca está bien difícil no 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 será 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 ustedes que creen en los no 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 vamos vamos no sale no sale pues Primer juego México Segundo juego Bonos Esto ya se descontroló Vamos Revolvió mucho Vamos Hijo de su maíz Se dieron cuenta En serio Se dieron cuenta Como bajaron la máquina No manches Yo pensé que si se iba a meter Yo digo que bajaba tantito Y se metía Y hacía un vaciador enéptico Lo malo es Que se iba a desfasar Me iba a dar muchos pesos Que no me iba a alcanzar a pagar Pero aún así está chido Ganar el bono es chido Si sirvió la limpia de Catemaco Me cae Hay que Hay que agradecer Vamos Voy a sacar Voy a sacar porque ya tengo ganado uno Quiero la dos Hijo de las Quiero la dos Tres, seis, siete, ocho La diez a mes Son ocho números en la diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y le pego a la diez Son ocho números Vámonos Despacio Hijo de las Me pasé de mucha fuerza Cuatro y cuatro Fíjense Hasta este punto Pude Tener Los tres mil libres Pero No No, si Le voy a jugar A los cuatrocientos Veintogramos Al igual Puede subir Un poco más Pero es que Esta máquina No paga chido No La dos Hoy la tres Perdón De repente Siento que Cien Te volvió A mí Vamos a aventar El último Juego de la suerte Y la neta Si me voy a despedir A Dios Tres, tres, tres Vámonos Falto una Falto una Si falta una No es suerte La dos Ah, te la Cayó la dos No, ya estoy empezando A regarla Ya estoy empezando A regarla Cuando les empiezo A tirar Desde todas Muchas veces Sale mal Bueno, no mucho La mayoría Ya se está dando cuenta Se está empezando A comportar Como la pinball De chapulines Que cuando sienten Que ya le he ganado Se ponen rabiosas Vámonos Mira ¿Dónde va Hace el rebote Así Ya Me la botó De la ocho No es completamente Seguro Estoy Lo que es para uno Es para uno Uno exacto Vamos a tirar El acerto Igual Y nos despedimos Muchas gracias A todas las personas Que dejan un like Que dejan un comentario Que nos ayudan A compartir Nuestro contenido Muchas gracias Este Me ayuda bastante Su apoyo De esta manera Y nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Adiós Y vamos a tirar A todos los de la acerta De que te caes A ver 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 Ay 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 12 12 12 Papá Vemos Ay Dios Amor